las noticias protagonistas y tendencias del momento César Miguel Rondón en Conexión Radio la voz que cuenta la historia mientras ocurre Muy buenos días son las nueve y un minuto de la mañana de este viernes veintitrés de junio del año dos mil veintitrés y en este momento usted está en la sintonía de en Conexión Radio por éxito 107.1 FM usted también nos puede sintonizar en su teléfono celular en su teléfono móvil con la aplicación actualidad media group esa aplicación usted la descarga gratuitamente y si entra en triple W punto éxito 107.com además de escucharnos nos puede ver muy buenos días recibo el saludo de Fidel Moreno desde San Antonio de los Altos Mirandinos allá en Venezuela María Isabel Vargas Rodríguez en Tennessee Nancy Teresa Herrera en Valencia la Valencia venezolana Valencia del Rey Henry Bullón en Cantaura Gladys Melet hola Gladys nuestra a ver Edgar Bravo está en Madrid con mucho calor Magali Ruiz en Bogotá Magali Hernández en Dublín en Irlanda que bien Ana Black nuestra admirada y querida Ana Black épale así es como saluda ella y por supuesto doña María Alicia Sifonte siempre tan consecuente y gentil gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para éxito 107.1 FM muy buenos días Flor Alicia buenos días César y buenos días a todos y recuerden hoy es viernes y el viernes de bueno con ve chiquita y el cuerpo lo sabe dicen no Laura Rodríguez está en la producción general muy buenos días Laura buenos días a todos y feliz viernes y hoy vino toda rosadita hasta la chaqueta la chaqueta es sólo para el estudio que es muy frío allá afuera el calor es insoportable en Madrid también con mucho calor está María Sofía Rodríguez en la producción informativa muy buenos días María Sofía saludos muy buenos días de Madrid feliz viernes para todos Jesús Carreño está en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles muy buenos días Daniel buenos días César equipo y es viernes me enteré que Daniel es DJ así que pueden para su próxima boda fiesta contratarlo directamente claro que sí César muchas gracias pero da el número no 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 vamos a con esos detalles más tardecito bueno claro que sí gracias la cuña es completa gracias y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón el día de hoy viernes 23 de junio es el día de los santos mártires de Nicomedia Santa Eteldreda de Eli Abadesa San Bilio de Dariórigo obispo y mártir Beato Lanfranco de Pavia obispo San Guajero de Onjaye presbítero y esta noche es la noche de San Juan verdad su mujer y su gabán gente de cien mil raleas cantaba Cerrat y es la noche más celebrada no claro porque viene siendo la la del solsticio pero mañana es San Juan así que felicitaciones a todos los Juanes Juanas Juanitos Juanitos John Johnny y la noche de San Juan comienza es decir el día de San Juan comienza con esta noche San Juan todo lo tiene San Juan todo lo da y está nuestro DJ rapidísimo como la pilló y puso la fiesta de de Juan Manuel Cerrat ese también celebra mañana mujer y su gabán gente de cien mil raleas y en el calendario astrológico de Enrico Mariani resulta que para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Virgo las una la luna de Leo era la luna para que le sirvieran a usted para que usted reinara no pues la de Virgo es al revés es la luna para que usted sirva a los demás trabaje se dedique a poner las minucias de la vida se dedique a ordenar a poner cada cosa en su sitio en su lugar por eso es que dicen que la gente de Virgo es fastidiosa porque son muy muy detallistas todo lo quieren poner correcto es muy buena luna para ir al médico para ir al odontólogo muy buena luna para limpieza en todo sentido por ejemplo un tratamiento de desintoxicación y para poner orden desde la casa hasta la gaveta hasta la oficina el closet por ello dicen que con la luna en Virgo usted encuentra lo que se le ha perdido y esa luna estará allá arriba hasta el domingo 25 cuando a las 6 y 57 de la tarde entrará creciente en Libra luna en Virgo sol en cáncer hoy viernes 23 de junio del año 2023 y cuando reparamos repasamos las efemérides del día de hoy tenemos que el 23 de junio de 1772 nació cristóbal mendoza mendoza fue el primer presidente de venezuela tras la declaración de independencia del imperio español el 23 de junio de 1894 se funda el comité olímpico internacional y de allí en adelante olimpíadas el 23 de junio de 1912 nació alan turin matemático lógico científico de la computación criptógrafo filósofo y corredor corredor de ultradistancia británico es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna tuvo severos problemas porque en esa inglaterra tan conservadora era era homosexual y pues se las vio difíciles 23 de junio de 1914 en la ciudad de zacatecas el general pancho villa derrota a las fuerzas federales de victoriano huerta 23 de junio de 1940 adolfo hitler entra en la ciudad ocupada de parís y dos años después en el 23 de junio de 1942 en el marco de la guerra mundial y el holocausto se lleva a cabo la primera ejecución en cámara de gas de judíos en el campo de concentración de auschwitz hoy está cumpliendo 66 años esa gran actriz norteamericana francis mcdormand ganadora del oscar hoy está cumpliendo 60 años astrid carolina herrera quien fuera mismundo 1984 hoy está cumpliendo 51 años sin edín sidán el futbolista poco de cumpleaños al día de hoy el 23 de junio escuche usted esto esto ya es historia fuerte y pasó ayer el 23 de junio del año 2016 se realiza en el reino unido de la gran bretaña un referéndum para decidir la salida del país de la unión europea proceso conocido como brexit el apoyo para abandonar a la unión europea obtuvo el 51,9 por ciento y hoy más de la mitad de ese altísimo porcentaje está arrepentido del brexit 23 de junio de 1831 nació el compo no murió perdón el compositor español mateo albenis 23 de junio de 1960 eric o crane ocupa el primer lugar en las carteleras del reino unido con three steps to heaven y lo fuerte es que tres meses antes que crane había fallecido en un accidente automovilístico precisamente allí en el reino unido y el 23 de junio de 1962 la banda sonora de la película west side story del maestro leonard bernstein corona el primer lugar en los discos del reino unido y es la hora de llamar a hany martínez war hany muy buenos días muy buenos días feliz para todos y bueno aquí está hany martínez war su abogada de accidente con todas esas lluvias espero que no haya tenido un accidente pero si lo tiene si lo tuvo recuerde que la ley solamente le da 14 días para hacer un reclamo y llamar a la compañía de seguro no es suficiente a lo mejor usted está esperando a ver si le van a arreglar el carro a ver si le dan respuesta pero la realidad es que muchas veces las compañías se demoran dilatan todo y al final usted pierde todos los derechos así que no lo haga busque un abogado si no le cuesta un centavo le recomiendo que llame a la llame a ella hany martínez war al 855 dolor 55 855 365 6755 le repito 855 dolor 55 que equivale a 855 365 6755 hany en miami los truenos rayos en tellas en la madrugada fueron terribles si alguien chocó en ese momento tuvo algún accidente puede llamarlos a ustedes a esa hora claro que si usted nos puede llamar 24 7 o sea nosotros tenemos personal el fin de semana en la mañana en las noches 24 7 porque los accidentes pasan en cualquier momento y ahí es donde están las evidencias principales para ganar un caso todos los casos que nosotros usamos la mayoría de las veces que lo presentamos en la televisión en la radio de 100 mil dólares en adelante es porque los clientes nos han llamado desde la escena han tomado las fotos han tomado los vídeos tenemos testigos y esas evidencias son los que nosotros nos ayudan a maximizar a sacar la mayor compensación monetaria y por eso es que los clientes quedan felices así que no llame cuando es demasiado tarde desde la escena del accidente hace mucha diferencia repito los teléfonos de a hany martínez word de the world law group abogados especializados en accidentes 855 dolor 55 que equivale a 855-365-6755 muchísimas gracias jany muchísimas gracias el editorial con césar miguel rondón leo este esta noticia el candidato benjamín raúl ceo conocido como el conde del guácharo ya no participará en las elecciones primarias de la oposición previstas para el 22 de octubre la información la suministró el diputado de la asamblea nacional del 2015 e integrante del comando de campaña de rauseo ismael león durante el programa en contexto con el periodista carlos peñalosa león sostuvo que el jefe del comando de campaña de rauseo agustín berríos le informó que el empresario y mediante no se inscribiría en la contienda de la oposición por recomendación de asesores internacionales a ver paremos un momento asesores internacionales para el conde del guácharo para el conde del guácharo son estos asesores internacionales los que le dicen no participen las primarias de la oposición y porque asesores internacionales y no digamos de de maturín o del oriente venezolano que tanto le gusta al conde pues lo cierto es que no va a las primarias cuando ya las primarias empiezan a crecer dicen además que no van a apoyar a nadie que resulte de esas primarias es decir él va por su cuenta sigo leyendo en la misma nota el partido fuerza vecinal tampoco participará en las elecciones primarias de la oposición previstas para el 22 de octubre luego de un largo silencio sobre el tema el alcalde de baruta y miembro de esa organización política darwin gonzález precisó que no sólo no postularán un candidato propio sino que tampoco respaldarán a ningún otro abanderado para la contienda más o menos lo mismo la misma estrategia de benjamín rauseo es decir no van a las primarias y tampoco van a respaldar a quien resulte de las primarias esto que quiere decir pues lo único que está de bulto pues no son de oposición punto si fueran de oposición asumirían la unidad para enfrentar maduro y el régimen y todo lo que se representa el chavismo que maría corina machado está punteando las encuestas y probablemente sea la candidata y cuál es el problema sencillamente no son de oposición nueve y diecisiete minutos de la mañana noticias de eeuu con césar miguel rondón en conexión radio se cree que los escombros encontrados en el fondo del océano a cientos de millas de la costa atlántica de los eeuu pertenecen al sumergible perdido que se dirigía a recorrer los restos del titánic a principios de esta semana los expertos creen que el vehículo experimentó una falla catastrófica probablemente implosionando instantáneamente bajo la presión del agua por las profundidades del agua de las profundidades del mar por lo que los cinco pasajeros murieron el emprendedor guillermo son claim estadounidense de origen argentino cofundador de ocean gate la empresa que operaba los viajes a los restos del titánic rechazó algunas críticas sobre la seguridad de la compañía en declaraciones a la bbc radio 4 son claim que dejó la empresa hace 10 años aunque aún posee una participación minoritaria en ella dijo que aquellos que comentan sobre asuntos relativos a las condiciones de seguridad del sumergible siniestrado titán no están totalmente informados washington legisladores del partido demócrata la fuerza política del presidente joe biden dieron ayer plantón al primer ministro de la india narendra modi a no acudir a su discurso ante el congreso en protesta por la situación de los derechos humanos en la india los legisladores que no acudieron al discurso de modi pertenecen al ala más izquierdista del partido demócrata entre ellos se encuentran el senador bernie sanders y al menos seis legisladores demócratas como alexandria ocasio cortés ilhan omar y rashida tlaib estas dos últimas las dos primeras mujeres musulmanas en ser elegidas al congreso de eeuu el presidente biden y el primer ministro de la india narendra modi conversaron en la casa blanca sobre la guerra en ucrania e hicieron nuevos anuncios de colaboración en defensa espacio y tecnología en rueda de prensa conjunta los dos líderes revelaron que la guerra en ucrania formó parte de la agenda hoy hablamos sobre nuestros esfuerzos conjuntos para mitigar la tragedia humana que ha desencadenado la brutal guerra de rusia en ucrania dijo biden por su parte modi reiteró la posición de neutralidad que ha mantenido la india en el conflicto y evitó hacer críticas a rusia aunque destacó el daño que la guerra ha provocado al llamado sur global creemos que para resolver estos problemas es absolutamente imperativo que todos los países se unan desde que empezaron a producirse estos acontecimientos en ucrania la india ha puesto énfasis en la resolución de disputas a través del diálogo y la diplomacia dijo modi quien afirmó que su país está listo para ayudar a restaurar la paz el presidente joe biden dijo que se reunirá con su homólogo chino xi jinpin en el futuro cercano y aseguró que haberlo llamado dictador no ha dañado la relación bilateral biden hizo esos comentarios en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de la india narendra modi en la casa blanca una periodista preguntó a biden por las declaraciones que hizo el martes durante un acto de recaudación de fondos cuando se refirió como dictador a su homólogo chino en la primera vez que un líder estadounidense se refería así así preguntado sobre si sus comentarios han tensado las declaraciones con pekín biden contestó no y expresó su deseo de reunirse pronto con xi dijo espero reunirme con el presidente xi en algún momento en el futuro en el futuro cercano y no creo que esos comentarios hayan tenido ninguna consecuencia real fin de la cita meta propietario de facebook e instagram restringirá el acceso de los usuarios canadienses a las noticias en sus plataformas luego de que el parlamento de ottawa aprobara una ley que exige que las plataformas de redes sociales paguen a los editores de noticias por el contenido la industria de los medios dijo que el proyecto de ley era necesario porque el periodismo real cuesta dinero real aunque un vocero de meta dijo que pedir a las empresas de redes sociales que subsidien las noticias es como pedir a los proveedores de correo electrónico que paguen el servicio postal porque la gente no envía más cartas nueve y veintidós minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de venezuela américa latina y el mundo esto es en conexión radio por éxitos 107.1 fm en miami continuamos en breve con césar miguel rondón en conexión radio por éxitos 107.1 fm son las nueve y veinticinco minutos de la mañana lo que ocurre en venezuela con césar miguel rondón en conexión radio la comisión nacional de primarias de la oposición en venezuela ha anunciado una extensión de un día para recibir candidaturas a las elecciones internas de la oposición que se celebrarán el próximo 22 de octubre el proceso que debía cerrarse hoy viernes se prorrogará hasta mañana sábado la comisión nacional de primarias explicó que la decisión se adoptó en atención a la solicitud fundamentada en circunstancias sobrevenidas derivadas de la renuncia de rectores del consejo nacional electoral cuyos dirigentes dejaron sus cargos la semana pasada quedando así en funciones enrique capriles informó que mañana sábado 24 de junio entregará todos los requisitos solicitados para ser candidato oficialmente informamos a todos los venezolanos que el próximo sábado 24 de junio 11 de la mañana vamos a inscribirnos en el proceso de primarias eso dijo en sus redes sociales capriles el cambio que queremos para el país es para que la calidad de vida de la familia venezolana mejore esa es nuestra causa el futuro y la prosperidad de nuestra patria es el anhelo de todos por nuestra amada venezuela vamos a echar para adelante así sentenció capriles en venezuela se registraron 602 protestas durante el pasado mes de mayo 21 a menos que las contabilizadas en el mismo periodo del 2022 cuando se computaron 623 manifestaciones según datos difundidos en el día de ayer por el observatorio venezolano de conflictividad social el observatorio aumentó 602 protestas durante el mes de mayo equivalente a un promedio de 20 protestas diarias esta cifra representa una disminución del 3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado así lo caracteriza la ong en su balance mensual pero 20 protestas diarias son como muchas protestas son las 9 y 27 minutos lo que pasa en latinoamérica en conexión radio la organización de los estados americanos aprobó aumentar su presupuesto anual 8,5 por ciento después de que una auditoría advirtiera de la crisis financiera que atraviesa el organismo panamericano los representantes de los estados miembros reunidos en washington en la quincuagésima tercera asamblea general de la oea avalaron la resolución que aumenta el presupuesto de los 84.9 millones de dólares de 2023 a los 92.1 millones para el 2024 con la única oposición de el salvador las cuentas del próximo año mantienen a eeuu como el principal contribuyente de la organización con el 49.9 por ciento del presupuesto seguido de canadá 13.6 por ciento brasil 12.5 por ciento y méxico 8.6 por ciento el ministro del interior de argentina eduardo guado de pedro es el elegido por el sector kirchnerista del peronismo para competir en las elecciones presidenciales del 22 de octubre que estarán precedidas por unas primarias obligatorias para cada coalición el 13 de agosto recuperemos la esperanza y el orgullo de ser argentinos quiero ser tu presidente el presidente de todas las familias argentinas así anunció de pedro en el día de ayer de pedro abogado de 46 años ex diputado e hijo de desaparecidos por la última dictadura cívico militar a dos días de que venza el plazo legal para que cada coalición informe de sus precandidatos de los que quedará uno por formación tras las primarias de agosto ecuador encara un momento crucial para el futuro del petróleo el gran pilar de su economía que puede sufrir un duro golpe con el plebiscito nacional para prohibir la explotación del yacimiento bloque 43 itt situado bajo la selva amazónica del parque nacional yasuní uno de los epicentros mundiales de la biodiversidad el tribunal supremo de méxico invalidó la segunda mitad de una reforma electoral apoyada por el presidente andrés manuel lópez obrador que había recibido críticas generalizadas por exigir cambios poco antes de las elecciones federales del 2024 que representa este golpe esta decisión tribunalicia para la el empeño de reforma electoral de lópez obrador vamos a ciudad de méxico allí está el periodista jose sánchez macías jose muy buenos días muchas gracias por atendernos de san miguel cómo estás buenos días buen viernes buen viernes sí a ver qué representa esta decisión para la estrategia de lópez obrador es otro revés importante sí importantísimo sin duda se trata de una derrota fuerte de una derrota que al presidente lópez obrador sin duda le va a pesar y está por comenzar esta famosa mañanera que tiene todos los días acá en la ciudad de méxico y seguramente va a hablar en contra de la suprema pero qué buscaba hasta miguel el presidente lópez obrador bueno pues mira estos dos años en dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro aquí en méxico hay dos procesos importantes electorales uno ya lo vivimos a inicios de junio la elección del estado de méxico incluso platicamos césar hace unos días sobre el tema bueno pues morena ganó el estado de méxico el bastión más grande el estado más grande de mayor capacidad electoral pero qué sigue césar bueno pues la batalla más grande la batalla de batallas la candidatura presidencial y el presidente lópez obrador en miras justamente estos dos procesos electorales mandó una serie de reformas constitucionales césar las cuales a todas luces beneficiaba a él y a su partido para qué bueno pues para que hubieran digamos campañas fuera de un periodo de campañas que buscaba el presidente césar mira mandó un paquete de dos de dos leyes llamada plan a y plan b así lo llamaron y así lo llamó el presidente lópez obrador lo que buscaba el presidente era entre algunas cosas por ejemplo que el presidente pudiera hacer comentarios en favor de sus candidatos o en favor de las personas que postula su partido esto está prohibido en la ley actualmente césar porque claro es una total rompe con la equidad electoral con la con la equidad de la competencia por supuesto por supuesto y el presidente a través de estas reformas buscaba mira el presidente hoy sigue gozando de buena popularidad pero lo que te digo todos los días tiene un foro que es esta conferencia mañanera que es retomada prácticamente por todos los medios lo que él dice como en todos los países césar un presidente bueno pues es nota y entonces el presidente tiene esta conferencia y con estas leyes que él pretendía ya decía entre esas cosas poder hacer publicidad a sus candidatos pero además césar también bueno pues les permitía hacer campaña antes de que los periodos de los periodos permitidos en electoralmente pero además césar no solamente fue el tema electoral sino además él hizo todo lo posible para que el consejo electoral este el instituto nacional electoral que es el instituto que organiza lleva a cabo y califica elecciones el presidente tuviera el control hoy luego de dos meses el presidente lópez obrero ya tiene el control de este instituto y qué significa bueno pues por ejemplo nada más y nada menos que si él comete algún tipo de ilícito electoral electoralmente hablando bueno pues el instituto nacional electoral que es el que califica estas cosas pues no se mete no le dice nada al presidente y en pleno periodo césar bueno pues ya te imaginarás pues el desequilibrio que se está provocando en este tema porque morena pues ya lleva una es como un narcotismo no qué pasa si en una carrera sale primero dos y luego otros dos bueno pues los primeros dos que salgan naturalmente van a ganar claro entonces está provocando este desequilibrio electoral en el país recuerdo la marcha multitudinaria extraordinaria que se dio en ciudad de méxico para protestar precisamente por esta reforma electoral qué dirá el presidente lópez obrador en su mañanera que está por por producirse cuál puede ser su estrategia ahora que el tribunal le dijo no bueno aquí y eso es peligrosísimo y qué bueno que me pregunta césar lo que está haciendo andrés manuel lópez obrador es atacar al poder judicial nuestro país en la república americana está dividido en el ejecutivo legislativo y judicial que son los tres poderes de la unión el ejecutivo lo representa el presidente lópez obrador y el judicial lo representa vamos todos los tribunales entre ellos la suprema corte que fue la que ayer decidió echar para atrás esta esta serie de leyes y qué está haciendo el presidente lópez obrador ahora está cambiando su discurso para atacar a la suprema corte que es la corte es más o menos es el líder de la corte suprema que tienen allá en eeuu ustedes el máximo tribunal es el que decide sobre la constitución del país y ahora el discurso que está provocando lópez obrador es un discurso de odio y es un discurso en contra de la suprema corte del poder judicial y las huestes todas las huestes todos los seguidores que tiene el presidente porque tienen muchísimos todavía atacan digamos repiten este discurso de lópez obrador en contra del poder judicial y hay un constante golpe de hoy por ejemplo afuera si tú vienes a la ciudad de méxico afuera de la corte suprema de la suprema corte hay un hay un mítin de seguidores de lópez obrador en contra de la corte porque para el presidente cuando las cosas no están a su favor están en su contra es un es un es este este pequeño feeling de dictador que han tenido muchos presidentes césar de izquierda que cuando no les les resuelven en su favor entonces están en su contra y realizan toda una serie de discurso como lo hemos visto en sudamérica con con alberto fernández en argentina con daniel artega en nicaragua en fin existe repetir es que te oigo y recuerdo perfectamente las palabras de hugo chávez cuando incluso con un lenguaje escatológico se refirió al tribunal supremo de venezuela cuando él no lo controlaba porque tomara una decisión en su contra y después se las arregló para cambiarlo todo y tener el control total como ocurre hasta hoy en día con maduro de el tribunal de todo el sistema judicial por supuesto pero lo has dicho es que estos presidentes buscan el control no buscan el control de los poderes y precisamente como bien lo dices lo hizo hugo chávez en su momento y bueno pues el presidente no hemos llegado a ese a ese extremo digamos porque todavía hay algunos poderes algunos sectores que no tienen el control lópez obrador y ya en miras al final de su gobierno digamos ya no tuvo ya no pudo obtener ese control total sin embargo el presidente mira en esto en esto que estamos platicando césar hace poco ya hizo el llamado un llamado plan c y cuál es el plan c llama a sus seguidores a que voten por todo legisladores presidentes municipales y mismo presidente de la república en favor de morena eso césar a todas luces ya nuestra ley electoral es un delito pero como él es el presidente y ya nos ha dicho no me vengan con que la ley es la ley lo sigue diciendo y reproduciendo y cuando no lo logra intenta modificar las leyes y cuando se topa como algo como lo de ayer bueno entonces reproduce algo que bueno pues en muchos países ya hemos visto ya jose muchas gracias por atendernos en esta mañana al contrario siempre es un placer platicar contigo y con tu gran auditorio te mando un abrazo gracias igual jose sánchez macías de periodista desde ciudad de méxico 9 y 37 minutos las noticias del otro lado del mundo en conexión radio kiev la fuerza aérea ucraniana anunció hoy viernes la interceptación anoche de 13 misiles de crucero rusos algunos de los cuales iban dirigidos contra un aeródromo militar en la región de melnitsky al oeste de ucrania en la noche del 23 de junio del 2023 el adversario ha lanzado un ataque sobre ucrania desde aparatos de aviación estratégica esta vez el ataque ha ido dirigido a un aeródromo militar del oblast en melnitsky así se lee en el parte oficial de la fuerza aérea de ucrania el asesor de la oficina presidencial ucraniana mihaílo podoliak denunció en una entrevista la violación de la ley internacional en que hungría habría incurrido al aceptar el traslado a su territorio de 11 prisioneros de guerra ucranianos y pidió a bruselas una reacción contundente ante el proceder húngaro en mi opinión y precisamente en el marco de la unión europea es necesario que se indique más estrictamente a hungría y a otros países que no pueden violar las reglas europeas de comportamiento dijo el ucraniano parís el presidente emmanuel macrón se pronunció hoy viernes a favor de establecer una fiscalidad internacional para financiar la lucha contra la pobreza y contra el cambio climático en particular con una tasa sobre el transporte marítimo macrón que es el anfitrión de la llamada cumbre para un nuevo pacto financiero mundial que termina hoy en parís pidió ayuda para que la organización marítima internacional aborde la cuestión de una tasa en el mes de julio la unión europea planea relajar sus controles sobre los cultivos genéticamente modificados para que los productores de alimentos puedan adaptarse al cambio climático el financial times informó que según un borrador de regulaciones aún no publicado los cultivos que han sido modificados genéticamente pero que en teoría podrían haberse producido con métodos de cultivo tradicionales se etiquetarán como convencionales en lugar de someterse al laboratorio al laborioso proceso regulatorio de la organización eso hará que el trigo resistente a la sequía y los tomates resistentes a los hongos entre otros cultivos sean más fáciles de hacer llegar al mercado rishi sunak el primer ministro británico hizo de la lucha contra la inflación una misión central de su gobierno y apostó su cargo de primer ministro a reducirla a la mitad para fin de año pero las sorprendentes cifras de inflación de esta semana provocaron un aumento inesperado de 50 puntos básicos en las tasas de interés del banco de inglaterra al 5% los mercados monetarios preven que las tasas alcancen el 6% el próximo año una pesadilla para los titulares de hipotecas en la gran bretaña muchos de los cuales ahora enfrentan pagos mensuales vertiginosos el presidente turco recepta allí verdogan y el primer ministro israelí benjamín netanyahu planean reunirse el próximo mes en ancara mientras intentan mejorar sus relaciones congeladas durante mucho tiempo dicen las fuentes una vez aliados militares cercanos sus lazos tocaron fondo en 2010 cuando israel asaltó una flotilla turca que se dirigía a la franja de gaza la interrupción de las cadenas de suministro y los mercados de productos básicos a raíz de la guerra de rusia proporcionan un nuevo incentivo para reparar su relación la temperatura en pekín alcanzó los 41.1 grados celsius 106 grados fahrenheit un nuevo récord para el mes de junio es la segunda temperatura más alta jamás registrada en la ciudad la oficina meteorológica nacional emitió alertas en el norte y el este de china la semana pasada y las autoridades advirtieron sobre golpes de calor y daños a los cultivos diciendo que trabajar al aire libre podría ser peligroso son las 9 y 41 minutos de la mañana hacemos una pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy con el hashtag deuda por acción climática nos vamos a ocupar precisamente de esta cumbre de parís que ya está por por concluir en qué consiste ese planteamiento de cambio de deuda externa por acción climática abordaremos el tema con santiago trucone borgoño doctor en derecho por la universidad nacional de córdoba desde grasa en austria y conversaremos también con el internacionalista francisco belahunde en lima 9 y 42 minutos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión radio por éxito 107.1 fm en miami en un momento regresamos con césar miguel rondón en conexión radio por éxitos 107.1 fm leo lo siguiente la cumbre climática de parís cierra con la presión de imaginar un nuevo orden financiero los canjes de deuda por acción climática y por naturaleza tienen como objetivo liberar recursos fiscales para que los gobiernos puedan mejorar la resiliencia sin desatar una crisis fiscal o sacrificar el gasto en otras prioridades de desarrollo el desafío pasa por modernizar el rol de instituciones multilaterales como el banco mundial y el fondo monetario internacional que según el clamor de los países del sur deben orientarse de pleno a sus necesidades en cuanto a la lucha contra el cambio climático el combate contra la pobreza el desarrollo humano y la protección de la biodiversidad y ya recién al leer las noticias que nos llegan de europa reparamos en las palabras que pronunció hoy el presidente emmanuel macrón a favor de establecer una fiscalidad internacional para financiar la lucha contra la pobreza y contra el cambio climático en particular con una tasa sobre el transporte marítimo macrón dijo es una cumbre para un nuevo pacto financiero mundial qué pretende esta cumbre y qué tanto puede lograr ahora que ya está por terminar para abordar este tema hashtag deuda por acción climática vamos a conversar con el doctor santiago trucone borgoño en gras austria santiago muchas gracias por acompañarnos en la en el programa de hoy muy buenos días muy buenas tardes a todos y en la ciudad de lima está el internacionalista amigo del programa francisco belagón de francisco muy buenos días gracias por sumarte a nuestro programa gracias a miguel muy bien qué pretende esta cumbre y qué tanto puede lograr comencemos con santiago trucone borgoño bueno el tema de las cumbres siempre están bueno yo no soy un internacionalista aquí como en el colega o sea que los propósitos concretos y lo que pueden aportar las cumbres creo que es mejor su respuesta pero sí lo que puedo decir es que en este type de cumbre el sobre estos temas, siempre ayudan, o al menos ayudan a que ciertas discusiones sean más visibles y tengan cierto enfoque en el que todos podamos decir algo sobre ello. En cuanto a la cumbre, por ejemplo, yo no sé si la audiencia está al tanto de qué significan estos asuntos de deuda por clima, esto tiene una larga historia que la podemos charlar en un segundo, pero la idea central es que los gobiernos del sur global, que están muy endeudados, tienen muchas variedades, muchas formas de hacer esto, puedan no usar dinero en los servicios de deuda para poder enfocarnos ese dinero en planes de mitigación o adaptación climática, o incluso para poder resolver algunos asuntos que tienen que ver con los daños y pérdidas que puedan sufrir con el cambio climático. Siempre que este tipo de asuntos aparezca en una cumbre global, esto es bienvenido, que ya se discuta en una cumbre global, esto es muy bienvenido, así que desde ese lado creo que esto es positivo. Claro, por supuesto, todo este tipo de esquemas requieren una gran reestructuración de los sistemas financieros globales y estas cumbres justamente van a tratar de indicar cuáles son aquellos aspectos políticos y técnicos que hay que tener en cuenta para poder modificar los sistemas. ¿Cuán efectivo es? Bueno, esto depende de muchas variables, no solo de derechos, sino también de política internacional, que está para lo que puedo responder en este momento. Ya. Santiago Trucone Borgogno, quien nos habla desde Gras, en Austria, es especialista en justicia climática y justicia intergeneracional. Le pregunto entonces a Francisco Belaúnde, internacionalista, ¿qué pretende realmente la cumbre que ha convocado Macron y que tanto puede lograr, ya que está por concluir? Sí, bueno, lo que pretende efectivamente es una reestructuración del sistema financiero internacional para que beneficie en mayor medida a los países del llamado, ahora se llama surglobal, es una expresión nueva que apareció últimamente. Bueno, hay que poner eso en contexto, ¿no? En estos momentos los países más, digamos, más empobrecidos están enfrentando una crisis desde la deuda espantosa, ¿no? Recorremos que hace unos 20 años se produjo algo similar y se anuló la deuda de varios países. En este caso, lo que se está buscando es buscar otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, hablando de temas de deuda, se supone que un país pobre no debería destinar, o sea, no debería tener una deuda que sea mayor, pues, del 15% respecto a su PDI, ¿no? Este, el Perú, por ejemplo, que es un país emergente, no, bueno, no de los más pobres, pero emergente, ¿no? Está con una deuda respecto del 32% de su PDI, lo cual es bastante manejable, estamos bastante bien en medio de todo. Pero en promedio, en África, la deuda está en un 56% respecto a su PDI, lo cual es absolutamente inmanejable, ¿no? Entonces, se está buscando justamente ayudar a esos países con negociaciones que se están dando en estos momentos. Creo que ya hay una negociación insistiosa con Ghana, con Zambia, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional y también con los países por la deuda bilateral, en parte, por ejemplo, con China, ¿no? Y entonces, la idea ahora es justamente buscar que haya, se destinen mayores fondos a esos países, a través en particular de los bancos de desarrollo tipo Banco Mundial y otros, ¿no? Y también ayudarlos evidentemente a manejar sus deudas, ¿no? Es increíble, pero Francia, por ejemplo, destina el 3% de su presupuesto, de sus recursos presupuestarios al pago de la deuda. Estos países africanos pueden llegar al 50, 60% o más de sus recursos presupuestarios. Es una cosa impresionante, claro, ya no queda dinero para cosas tan básicas como temas sociales y, por supuesto, para el tema climático, ¿no? Entonces, la idea es esa, un poco, ayudarlos a encontrar soluciones financieras a sus gravísimos problemas. Bien, hablaba Francisco Belaúnde desde Lima. Se entiende que el primer punto es superar el problema de la deuda, sea condonándolo, sea renegociándolo, en fin. Y ya Francisco lo dijo, ya antes hubo acuerdos en este sentido. Pero cuando se dice cambio de deuda externa por acción climática, ¿qué entendemos por acción climática? Porque se está pidiendo una condonación de deuda o una superación de la deuda en función de algo muy puntual, que es el clima, que es el problema climático. ¿Qué significa acción climática? Le pregunto a Santiago Trucone Borgoño. Ok, esta sería la pregunta del para qué, ¿no? ¿Para qué queremos estos cambios de deuda por clima? Bueno, se pueden, se puede pensar en varias cosas, se pueden pensar en asuntos más globales como, por ejemplo, la transformación de un sistema productivo o la transformación de un sistema de transporte de un país. Por ejemplo, pasar de que en un estado se utilicen autos privados que utilizan energías fósiles a pasar a utilizar movilidad eléctrica, por ejemplo, y más transporte público. Imagínense que realizar este tipo de acciones requiere una inversión enorme en infraestructura, ¿no? Porque si ahora todos dejan de usar, por ejemplo, sus autos y tienen que empezar a usar transporte público, si ahora las empresas se deja de utilizar combustibles fósiles y todo es eléctrico, esto requiere una gran inversión. Luego, también, otro tipo de acción climática que se suele pensar es la protección de los bosques, la protección de la selva, ¿no? Estos son grandes reservorios de carbono y muchas veces se dice, bueno, hubo una propuesta hace varios años de Ecuador en este sentido, pero bueno, hay cuestiones en Brasil que se utilizan, que la idea es esta, ¿no? Es que haya dinero utilizado para proteger bosques. Entonces uno dice, mire, yo protezco este bosque, esta selva, que yo proteja el bosque y la selva va a beneficiar a todo el mundo, ¿no? Entonces esta es una razón para que esto sea algo atractivo. Y luego también hay, se puede pensar en acciones climáticas, esto es muy importante para sobre todo los países del sur global que son más pobres, que es pensar en esquemas de adaptación, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático va a generar olas de calor que van a ser mucho más largas que lo que eran antes y mucho más extremas en ciertos días. Va a generar el estrés hídrico, por ejemplo, y eso también requiere una infraestructura que hoy en día en muchos países no existe y se requiere mucho dinero para eso. Entonces la idea es que los estados puedan no tener que usar su dinero en servicios de deuda para poder realizar este tipo de acciones climáticas, que en algunos casos beneficiará al estado en cuestión y en otros casos, esto es muy importante, benefician a algo que es un bien, a los bienes comunes globales y benefician a todo el mundo, ¿no? Hablaba Santiago Trucone Borgoño. ¿No es gratuito que la representación del gobierno de Estados Unidos en esta cumbre de París la tenga la señora Janet Chelsea, la secretaria del Tesoro? Porque en definitiva es un problema económico lo que se está hablando, no un problema climático sino económico. Y no es gratuito que en la nota introductoria se haya destacado, el desafío pasa por modernizar el rol de las instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Cuando se dice esto, ¿qué es lo que se está pretendiendo realmente? Porque parece que es una tarea titánica o muy compleja, le pregunto a Francisco Belaúndez. Bueno, sí, justamente Estados Unidos parece estar, no es tan entusiasta aparentemente cuando se habla de una reforma, ¿no? Además no se sabe exactamente precisamente hacia dónde iría realmente esa reforma. Básicamente la reforma lo que busca es un poco como lo que decía hace un rato, es destinar mayores fondos a los países más necesitados que haya también una mayor contribución de los, porque se sabe que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial pues reciben inyecciones de dinero de los países en general y obviamente de los más ricos. Entonces significaría también, ¿no? Una mayor inyección de dinero a esas entidades para financiar todo tipo de actividades, ¿no? Ahora, es ver ese tema de que efectivamente la deuda por acción climática tiene un antecedente inmediato que es lo que se ha logrado con Ecuador, ¿no? Con Ecuador, obviamente se le ha perdonado parte de una deuda, se le ha dado un intercambio por un monto, creo que es el mayor monto logrado hasta ahora, de 450 millones de dólares que Ecuador, ya que no va a utilizar para el pago de la deuda, va a poder utilizarlo para la conservación de las Galápagos y una reserva que está muy cerca. Y también eso está en el contexto en el que finalmente se reprocha a los países ricos de no haber cumplido con los compromisos que adoptaron en París de destinar 100 mil millones de dólares al año para poder justamente ayudar a los países más pobres frente al cambio climático. Y además muchas veces cuando hablan dicen hemos llegado a 83 mil millones de dólares, pero al final a la hora de evaluar qué cosa significaba eso, se han dado cuenta que metían todo tipo de inversiones, por ejemplo, hasta inauguración de un cine, ¿no? Financiado por un organismo de algún país, Italia, o cosas por el estilo, o infraestructuras que no tienen absolutamente nada que ver con el cambio climático. Entonces, ni siquiera aparentemente se ha llegado a esa supuesta cifra a los 83 mil millones. Entonces, claro, frente a eso hay una enorme desconfianza por parte de los países del sur global porque dicen, oye, ustedes se conformen a tantas cosas y al final cumplen realmente a medias y ni siquiera realmente lo que dicen no es tan cierto, porque vemos y hay un montón de inversiones que no son lo que dicen que son. Entonces, claro, en ese contexto hay que ponernos también esta negociación, que además es un primer paso, esto es una primera aproximación al problema. Obviamente en esta cumbre no se va a resolver mucho, digamos, se va a tener que delinear algunas cosas y llegar eventualmente a algún acuerdo, pero bien, se necesita mucho más, ¿no? Una acción, acción es mucho más, este, eso es un tema que tiene que ser, ¿no? Da, llama a una acción mucho mayor, ¿no? Ya. Hablaba Francisco Belaunde desde Lima. Francisco lo ha dicho muy claro, esto es un problema del sur global frente a los países ricos. Cuando hablabas de qué manera impacta la deuda sobre el PIB de cada país, pues es absurdo lo que tiene que pagar un país africano, lo que representa esta deuda para un país africano a lo que puede representar, por ejemplo, para Francia. Y no han cumplido con los acuerdos de París. No es gratis que la cumbre se esté dando en París por iniciativa de Emmanuel Macron. Siendo así y partiendo de que es una suerte de ajuste, no cumplieron con lo que prometieron, ¿qué se puede lograr realmente ahora, en este año? Vamos a resolver, vamos a ocuparnos de ello al regreso de esta pequeña pausa, por favor. Ya regresamos con nuestro foro de hoy, hashtag Deuda por Acción Climática. Esto es En Conexión Radio, por éxito 107.1 FM, en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón, En Conexión Radio, por éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio. Son las 10 y 4 minutos de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos exige de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras que suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 305-579-9218, 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya arroba canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias de este momento, en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, se refiere a Guatemala, donde se realizarán elecciones este fin de semana. Unos 9.4 millones de guatemaltecos están habilitados para elegir al sucesor del mandatario derechista, Alejandro Jean Matei, tildado de autoritario y reprobado por el 75% de los ciudadanos, según encuestas en un país con altos índices de violencia, corrupción y pobreza. La ex primera dama socialdemócrata, Sandra Torres, encabeza la intención de voto con el 21.3%, seguida por el ex diplomático centrista Edmond Moulet, 13.4%, según la última encuesta de la firma ProDatos. En tercer lugar, 9.1 figura la derechista Suri Ríos, hija del fallecido ex dictador militar Efraín Ríos Montt, quien fue direct dictador entre 1982 y 1983. Y cuarto, el oficialista Manuel Conde, con 5.8%. Este sondeo, César Miguel, sugiere que habrá balotaje el 20 de agosto, pues ningún candidato sobrepasaría el 50% más un voto para ganar la presidencia en la primera vuelta. Gracias, Flor Alicia. Son las 17 minutos de la mañana. Regresamos a nuestro foro hashtag Deuda por Acción Climática. Leo lo siguiente. El año pasado, un grupo de expertos de Naciones Unidas indicó que las economías en desarrollo y emergentes, excluyendo a China, necesitarían gastar alrededor de 2.4 billones de dólares al año en políticas contra el cambio climático y desarrollo para cumplir los objetivos ambientales del 2030. Una meta que para muchos es imposible de lograr debido a que ni siquiera las promesas de los eventos previos se han logrado materializar. Una de esas promesas fue la que se pactó por primera vez en 2015, cuando las naciones más ricas prometieron 100 millones de dólares en ayudas anuales para que los países en desarrollo alcanzaran las exigencias climáticas. Y aunque la promesa se reiteró en la Cumbre Climática de París, pero hasta ahora nunca se ha cumplido, Emmanuel Macron resaltó que sus expertos financieros apuntan que es muy probable que se pueda cumplir este año. Sé que Francisco ha de retirarse ya en breve, así que le voy a ceder la palabra. ¿Se cumplirá el deseo? ¿Tendrá razón el señor Macron para ser tan optimista, Francisco, ya al finalizar esta cumbre de ahora? Mira, Macron es un optimista, él siempre tiene muchas iniciativas, tanto en términos de la guerra de Ucrania como en términos de política de defensa de la Unión Europea y todo lo demás. Entonces, claro, quiere reformar muchas cosas. Vamos a ver, porque en realidad no depende solamente de Francia, Francia es un país importante, evidentemente, pero ahí si Estados Unidos en particular o la propia China no se suben al carro, pues va a ser bastante complicado, digamos, llegar a acuerdos, ¿no? Aunque claro, no queda muy bien en la foto que un país importante no haya hecho por lo menos algún tipo de esfuerzo para llegar a buen término. Seguramente algún tipo de solución se va a encontrar. La pregunta es si finalmente se hace lo suficiente para hacer frente a las necesidades de los países más necesitados, porque además incluso se dice que ese famoso monto de 100 mil millones queda muy corto para las necesidades. Creo que Oxfam me parece que ha calculado que se necesita algo así como 2.000, 2.400, 2.000, estamos hablando de billones prácticamente, una suma mucho más que obviamente nadie va a poder cubrir. Entonces, todo lo que se haga en realidad va a ser un poco insuficiente, pero por lo menos si se logra avanzar en algo sustancial, quiero decir, ya será importante. Bueno, antes de terminar, que ya tengo un programa que se llama, que está en YouTube, que se llama Hablemos del Mundo con Francisco Belaunde, invito a tu público a seguirlo vía YouTube, donde hablo justamente, bueno, de varios temas y por supuesto en los que también participo en tu programa. Gracias César Miguel y gracias al público por su atención. Gracias a ti por acompañarnos, Francisco. Francisco Belaunde, internacionalista desde Lima. Había comentado Santiago Trucone de Borgoño, pues que vamos a veranos, a cambios climáticos importantes, a veranos cada vez más largos y más calientes. Esta mañana leí esta noticia, la temperatura en Pekín alcanzó los 41.1 grados centígrados, 106 Fahrenheit. Ese es un nuevo récord para el mes de junio. Es la segunda temperatura más alta jamás registrada en la ciudad. La Oficina Meteorológica Nacional emitió alertas en el norte y el este de China la semana pasada y las autoridades advirtieron sobre golpes de calor y daños a los cultivos, diciendo que trabajar al aire libre podría ser peligroso. El aumento en el uso del aire acondicionado provocó un aumento importante en el uso de electricidad y generó temores de cortes de energía, según informó Reuters. Pekín está bajo una alerta meteorológica naranja, que es el segundo nivel más alto. Le pregunto entonces a Santiago. Santiago es especialista en justicia climática y en algo muy importante que es justicia intergeneracional. Es decir, somos responsables de lo que le vamos a dejar a nuestros descendientes. ¿Cuál es el panorama que se presenta a la fecha, más allá de estas cumbres donde se procuran soluciones financieras? ¿Pero qué es lo que se nos presenta por delante cuando estamos ya en el año 2023? Santiago. Yo diría que la respuesta es incertidumbre. Esa es la gran respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos mucha capacidad de poder hacer mucho para evitar, aunque sean los peores efectos del cambio climático, ya sea mitigándolo lo máximo posible. Seguramente, el acuerdo de París tiene este famoso objetivo de que la temperatura global no supere los dos grados o 1,5 por arriba de los niveles preindustriales, y todavía esto puede hacerse, aunque hoy ya la temperatura ya ha superado a nivel global un grado como uno, al menos, centígrado. Y todavía se está en carrera para ello. Pero, sin embargo, eso requiere muchos esfuerzos, muchas transformaciones, muchos acuerdos políticos, no solo internacionales, sino también a nivel doméstico en los distintos estados. Porque una vez que se resuelve el problema a nivel internacional, luego en los estados vuelve a haber también un problema democrático de cómo realizar diferentes acciones climáticas. O sea que uno, hay mucho para hacer, pero mi sensación es de mucha incertidumbre. Creo, sí, que hay un asunto que siempre da vuelta en las cumbres y en los discursos, tanto teóricos como políticos, que es el tema de la responsabilidad histórica. Recién el colega nombraba a China y Estados Unidos, que siempre son los dos grandes actores, en términos de cuáles son sus niveles de emisiones. Y justamente sobre el punto de la responsabilidad histórica, ellos, esos dos países, tienen puntos divergentes. China es mucho más a favor de que se tengan en cuenta las emisiones históricas, y Estados Unidos mucho más en contra de este enfoque, y siempre tratando de buscar respuestas que se fundamenten en otros principios. Por eso, a mí, desde el lugar que me toca, me parece interesante tratar de buscar acuerdos que puedan ser aceptables por las personas y los países que viven en los distintos lugares del globo. Acuerdos que reconozcan la responsabilidad histórica, que digan, mire, si su país, si usted, ¿por qué? Porque, en definitiva, los que van a pagar son las personas presentes, son los que pagan, son los que hacen los sacrificios, son aquellos que viven donde se realizan las políticas, los que tienen que pagar impuestos, o los que sufren las olas de calor, o lo que fuera. Es importante que se reconozca la responsabilidad histórica en el sentido de decir, mire, si usted se benefició de las emisiones de sus ancestros, tal vez usted tenga mayores responsabilidades, pero tampoco es necesario, algo que está también muy arraigado, sobre todo desde el sur global, creo yo, culpabilizar a las personas. Porque es cierto que muchas emisiones fueron realizadas por personas que hoy ya no están, pero los que tienen que pagar sí son los que están hoy. Y, a su vez, desde antes de 1990, cuando se publica el primer informe del panel intergubernamental contra el cambio climático, todavía no era del todo claro que las emisiones de gases de efecto invernadero contribuían al cambio climático. Entonces, alguien podría decir, mire, está bien que nuestras emisiones contribuyeron, pero nosotros estábamos expulsados. Entonces, yo creo que es clave encontrar un principio de justicia, porque se ha visto que si las personas acuerdan con los principios de justicia, entonces empiezan a fomentar o a aceptar ciertas políticas que puedan ser aceptables tanto por quienes viven en el norte global como por quienes viven en el sur global. Y ahí creo, esto quizás para otro momento, que esquemas jurídicos que ya existen en la tradición jurídica, como el principio de enriquecimiento injusto, esto es, usted se ha enriquecido a expensas de otro, no hace falta que haya hecho algo malo. Si yo le pago una deuda dos veces, usted recibió un dinero que no debería recibir, usted no hizo nada malo, pero me lo debería devolver. Con el cambio climático, creo que uno podría pensar en esquemas que se basen en ese principio. Yo creo que, por ejemplo, las propuestas de deuda por clima encajan perfectamente aquí. Uno podría decir, mire, los países del norte global se han beneficiado usando parte del presupuesto de carbono de los países del sur global, y por lo tanto, ahora deberían devolverle parte de aquello que han utilizado del sur global, y esta devolución puede ser en forma de condonación de la deuda, o de perdón de la deuda, para que estos países del sur global puedan realizar acciones climáticas. Y se puede establecer un punto exacto de ese equilibrio, de esa justicia que mencionas, Santiago, porque el drama es que lo que llamamos sur global es quizá doble víctima, porque sufre el rigor del cambio climático, y nada tuvo que ver con el cambio climático, porque si el mundo industrial fue el que empezó a contaminar el planeta, por ese mundo industrial está en el norte global, y por ese proceso industrial, pues se logran esos países tan prósperos y tan ricos, versus estos otros que son particularmente pobres. ¿Cuál sería el punto de equilibrio, o el punto de partida, para no definirlo ya como la meta del equilibrio, sino el punto de partida para llegar a soluciones equitativas? Incluso pensándolo en la cumbre esta actual de París. Yo creo que esta propuesta de deuda por clima apunta hacia llegar a una solución que pueda ser equitativa. La idea original, no de las condonaciones de deudas por equidad, pero de los cambios de deudas por equidad, sino de deudas por clima, es, mire, los países del norte global tienen una deuda climática, los países del sur global tienen deuda externa, yo vengo de Argentina, un país que tiene muchas deudas normalmente, y entonces vamos a hacer un cambio aquí, un swap, como se suele decir. Pero yendo concretamente a la pregunta, el punto de partida fue los países del sur global queriendo abogar por el famoso principio de los contaminadores tienen que pagar, culpabilizando a los países del norte global, bueno, acá hay procesos de colonialismo también, que han hecho que el sistema económico global sea de cierto modo en beneficio de algunos y en prejuicio de otros, y los países del norte global no son muy, no aceptan de muy buenos ojos esta idea, y favorecen mucho más la idea de asistir al sur global. El discurso o el famoso principio de los que tienen más recursos pagan, por ejemplo, va en esa línea. Nosotros, los que viven en el norte global, sí, tienen que pagar más, pero solo porque tienen más recursos, no es porque haya un esquema de responsabilidad histórica. Un punto medio podría ser justamente un principio que reconozca responsabilidad histórica, pero sin necesidad de culpabilizar moralmente a los países del norte global. Ahí es donde creo que este principio que dice, mire, los que se benefician a expensas de otro, por más que no hayan hecho nada malo, deben pagar extra, puede ser un punto medio dado que, por un lado, satisface ciertas pretensiones de los que viven en el sur global, diciendo, hay un esquema de reconocimiento de responsabilidad histórica por todas las emisiones pasadas, y a su vez, satisface parte de las pretensiones de los que viven en el norte global, porque no requiere culpabilizarlos a ellos. Reconoce que no hace falta que hayan hecho algo malo para que tengan que pagar extra. Ya. Santiago, te agradezco inmensamente que nos hayas acompañado en el programa de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Santiago Turcone Borgoño es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, allá en la Argentina, con PHD por la Universidad de Gras, en Austria, desde donde nos habló. Santiago es especialista en justicia climática y justicia intergeneracional. El reloj indica en este momento 10 y 20 minutos de la mañana. Hacemos entonces una pausa y ya regresamos con En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 107.1 FM es Territorio Éxitos. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. Son las 10 y 23 minutos de la mañana. Salta el nombre de Roger D. Carstens. ¿Quién es este señor, Roger D. Carstens, cuyo oficio se identifica como negociador de reines? ¿Qué oficio es ese? ¿Quién es él? ¿Por qué está en Venezuela a nombre del gobierno de los Estados Unidos? ¿Y por qué, cuando se menciona el nombre del señor Carstens, salta casi de manera automática el de Alex Saab? ¿Quién es? ¿Qué está en juego? ¿De qué estamos hablando? Vamos a la ciudad de Bogotá, donde está el periodista de Armando Info, Roberto Dennis. Roberto es quien le ha seguido la pista más de cerca, precisamente, a este personaje, Alex Saab. De hecho, digamos que su exilio en la ciudad de Bogotá tiene ese nombre. Roberto, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muy buenos días. Hola, César Miguel. Buen día. Un gusto estar con ustedes. A ver, ¿qué nos puedes decir de Roger D. Carstens? A ver, como bien dice César Miguel, este es un funcionario norteamericano que, digamos, está especializado básicamente en la negociación de la liberación de presos americanos que estén en distintas partes del mundo, en distintas jurisdicciones. Como bien sabes, históricamente ese ha sido un tema, digamos, siempre muy importante para la diplomacia, digamos, de los Estados Unidos, liberar, digamos, cualquier ciudadano norteamericano que se encuentre preso, sea por las razones que sea, en distintas partes del mundo. Recordarás, por ejemplo, recientemente el caso de la basquetbolista que estuvo detenida en Rusia durante un tiempo. Pero si uno ve a lo largo de la historia es como una característica que tiene siempre la diplomacia de los Estados Unidos. Este señor, su especialidad básicamente es estar en ese tipo de negociaciones, participar con los gobiernos, digamos, de distintos países en ese tipo de negociaciones. Y fue quien estuvo recientemente en Caracas, en una visita, digamos, que sorprendió inicialmente a todo el mundo por poner el avión en el que llega, que es un avión con matrícula al parecer de siempre al servicio de la agencia de la CIA. Inmediatamente se generó toda esta especulación y todo este ruido alrededor del nombre de Alex A. Lo cierto, y la información que yo tengo, es que él estuvo en efecto en Venezuela, perdón, visitando a los presos de nacionalidad estadounidense que están en Venezuela, en total hay ocho, y estuvo visitándolos a ellos y que del lado venezolano está el pedido insistente, persistente, de canjear a Alex A. por esos señores, por esos detenidos estadounidenses. Yo no tengo, digamos, más información en el sentido de que hasta donde sé y he podido, digamos, corroborar, el canje del señor Alex A. no está planteado. O sea, Estados Unidos en distintas oportunidades en estos diálogos que han ocurrido entre la administración Biden y el régimen de Nicolás Maduro, siempre Maduro ha pedido el nombre de Alex A. pero desde Estados Unidos le han dicho lo mismo, le han dicho que eso es un caso que está en manos de la justicia y que en el momento no hay nada que hacer. Esa, digamos, es la información que yo tengo. Como bien dices, sí ha corrido toda una serie de versiones casi que ya lo iban a cañar, que ya lo iban a entregar, pero como te digo, esa no es la información que tengo yo. Sí es verdad, es insistente el reclamo y el pedido de Nicolás Maduro, pero al parecer de parte de los Estados Unidos eso todavía no está planteado el nombre de Alex A. sobre la mesa. Fíjate, Roberto, se nos dice que Alex A. no es canjeable porque está en manos no del Ejecutivo, no en manos del gobierno de Biden, sino en manos de la justicia. Fue un tribunal de Miami el que lo extradita, el que le hace venir y es el que le tiene preso, detenido acá en Florida. Sin embargo, a raíz de la liberación de los narcos sobrinos, los sobrinos de la señora Cilia Flores, pues más de uno empezó a sospechar de que la administración de justicia en Estados Unidos se manejaba más o menos como se maneja en Venezuela y en otros países, donde la justicia se supedita a decisiones políticas. En este sentido, ¿puede ocurrir con Saab lo que ocurrió con los narcos sobrinos? A ver, yo creo que hay dos elementos a considerar. Obviamente, uno es el plano político y ahí entran en juego los intereses de cada país. Vamos a estar claros y eso, digamos, el ejemplo que tú estás poniendo yo creo que es revelador en el sentido de que al final muchas de estas negociaciones con un régimen de la naturaleza autocrática, por decirlo menos, como el de Nicolás Maduro, cuando se entran esas negociaciones son negociaciones digamos complicadas y hay negociaciones en las que hay que seguramente ceder desde lo político. Ahora bien, yo creo que hay varias diferencias que es bueno tener en cuenta. Una es que la intervención del Ejecutivo en el caso, por ejemplo, de los narcos sobrinos ocurre tiempo después de la detención de estos señores, mucho tiempo después de que seguramente estos señores entregaron y compartieron la información que a las autoridades norteamericanas les interesaba y años después de estar pagando prisión. Todavía es verdad que la condena faltaban años pero era un caso que desde el punto de vista judicial estaba resuelto. Había una, digamos, hubo un proceso, hubo un proceso, se dirimió en un juicio y hubo una condena. Al final ahí entra, digamos, el Ejecutivo como una especie de indulto en el sentido de la negociación política que se está haciendo con Nicolás Maduro o intentando hacer que Nicolás Maduro era una especie de gesto de buena voluntad porque al final eran familiares de la pareja de Nicolás Maduro y Silvia Flores. Eso no ha ocurrido en el caso de Saab. En el caso de Saab todavía no estamos ni cerca porque recordarás que los abogados del señor Saab en Estados Unidos han tratado de demorar y lo han ido logrando haciendo uso del Estado de Derecho de los Estados Unidos de alargar y prolongar lo más posible el eventual inicio del juicio por lavado de dinero con el cuento y el árbitro de que el señor es diplomático. Ya hubo una sentencia en diciembre donde el juez Escola dijo que este señor Alex Saab no es diplomático ahorita están en una fase de apelación. Entonces lo que quiero decir es que judicialmente digamos estamos en instancias muy distintas yo sí pensaría que Biden entre o cualquier presidente entre en un proceso como el de Alex Saab en este momento a todas luces sería digamos una muy mala señal porque sería prácticamente una intervención del Ejecutivo en un proceso judicial que está yo diría ni siquiera en desarrollo está en pleno comienzo y obviamente eso sería digamos una injerencia que sería difícil de entender y asimilar de lo que uno imagina que es el sistema judicial de los Estados Unidos. Pero como te digo César Miguel hasta donde yo tengo entendido y nuevamente esta semana obviamente a raíz de la visita del funcionario de los Estados Unidos a Venezuela yo he preguntado y siempre la respuesta es la misma que es el nombre de Alex Saab pese a que es una insistencia de la diplomacia de Nicolás Maduro que lo pide por activa y pasiva hemos visto todo en la propaganda que se está haciendo ahorita a propósito de los tres años que se cumplieron de la detención de él que Estados Unidos siempre le ha dicho lo mismo y el señor Alex Saab no está en ninguna mesa de negociación yo sí supe César Miguel también me estoy preguntando a raíz de la visita a este señor que hubo una reunión una especie de reunión secreta de un alto funcionario del chavismo no me han querido confirmar quién es pero no es muy difícil imaginar que son tres o cuatro nada más con el funcionario de los Estados Unidos se reunieron fuera de Venezuela hace unas semanas y es por eso que este señor termina llegando a Venezuela cuando llega a Venezuela ya estaba pactado qué era lo que iba a ser la visita de los estadounidenses presos y poco más yo creo que en estos casos obviamente hay que esperar cómo sigue evolucionando porque sobre todo yo lo que digo es que si están esperando algo a cambio del lado venezolano ya lo hemos visto en todas las negociaciones que se han intentado el señor Nicolás Maduro se ha encargado de patear todas las mesas de negociación política con la oposición venezolana para intentar buscar una salida a la crisis que tiene Venezuela el señor Nicolás Maduro se ha cansado de cerrar la puerta electoral digamos por activa y por pasiva y ya estamos viendo lo que está ocurriendo con la movida con el contero nacional electoral ahora en Venezuela y ya nos da cuenta de digamos cómo están preparando ellos las elecciones desde el punto de vista político el señor Nicolás Maduro no le ha dado ninguna señal ni a los Estados Unidos ni a la comunidad internacional de que está dispuesto a negociar algo como para que al final se ceda en algo tan valioso para Nicolás Maduro como la figura de la electa ya 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 bien veremos entonces qué qué termina de ocurrir y qué pasa y qué tanto es lo que logra este señor Carstens que por cierto me enteré teniente coronel del ejército de Estados Unidos sí sí es correcto es correcto y otra de las cosas que se dijo José Miguel es que él estaba en la posible interés de negociar a este hombre Fad Leonard que es este detenido que está en Venezuela que es un ex contratista de las fuerzas armadas de los Estados Unidos pero como te digo yo creo que obviamente hay mucha especulación el nombre de Alex digamos genera todo esto porque yo creo que los venezolanos sienten que al final es la única posibilidad que se haga justicia porque bueno ya el señor está detenido debe enfrentar un proceso y yo creo que genera este clima de digamos de rumores y de ansiedad pero como yo digo hasta ahora al menos yo he confirmado creo que no hay nada concreto en nombre de alrededor de Alex digamos andando marchando que pudiéramos esperar para los próximos los próximos días Roberto muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy gracias a usted José Miguel Roberto Dennis de Armando Info desde la ciudad de Bogotá son las 10 y 34 minutos de la mañana buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida en Nando Grill la carne en vara es hecha a la leña conservando así toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos con los más exquisitos contornos para acompañar las más deliciosas carnes y viernes sábados y domingos música en vivo Joropo, Llanero Arpa Cuatro y Maracas visítanos en nuestras sedes de Doral Westchester y Homestead para que disfrutes la mejor carne en vara del sur de la Florida Nando Grill donde el sabor del llano se siente leo esta información que nos llega desde Lima el Congreso de Perú ratifica la ley para que Dina Boluarte pueda ejercer como presidenta desde el extranjero el Congreso de Perú ha ratificado la propuesta legislativa del gobierno para que la presidenta pueda ejercer como tal en el extranjero debido a la falta de la figura de la vicepresidencia que era precisamente la que ella ocupaba antes de la detención e inhabilitación de Pedro Castillo ¿de qué estamos hablando? ¿se va Dina Boluarte del Perú? vamos hasta Lima allí está la periodista de el correo Sofía López Sofía muy buenos días gracias por atendernos ¿qué tal? buenos días ¿qué pasa con Dina Boluarte? ¿va a salir del país? sí bueno el proyecto se ha aprobado recién ahora la presidenta va a tener la autorización para viajar a realizar actividades al exterior porque antes no podía en el Perú tenemos un caso particular como lo explicaste anteriormente ella era vicepresidenta y ahora ocupa el máximo cargo no hay un segundo vicepresidente por lo tanto cuando habían actividades a nivel internacional ella no podía viajar y enviaban normalmente a su presidente del consejo de ministros enviaban a un canciller o ministros ahora con esta nueva ley ella podría o va a poder viajar y poder hacer sus actividades y como lo dijo o lo dice el documento gobernar de manera remota ahora ¿a dónde va a ir y por cuánto tiempo va a ir? ¿cuáles son sus planes? no, todavía no hay una agenda prevista para que ella viaje porque este proyecto lo presentó ya hace un buen tiempo entonces todavía estamos pendientes a la agenda que ella pueda tener y también estamos con expectativas porque hay especialistas que han señalado que esta ley es inconstitucional ¿por qué? sucede que en la constitución del Perú hay un artículo del 115 que es el que especifica el presidente puede viajar siempre y cuando se queda un vicepresidente entonces lo que ha hecho el Congreso es únicamente modificar una ley pero no un artículo de la constitución y hay expertos que han señalado que si ella viaja y aplica esta ley que se ha aprobado recientemente sería cometiendo un acto inconstitucional A ver pero si no tiene vicepresidenta ¿no es más fácil sustituir y tener una vicepresidenta? Es que como lo habíamos explicado en el Perú no tenemos ese es un caso excepcional ¿no? Porque cuando se presentó el señor Castillo habían vicepresidentes pero ella no tiene entonces presentó este proyecto con esta posibilidad de poder viajar pero hay expertos que han señalado que no se puede hacer un cambio como este porque tendríamos que modificar la constitución que pone estas reglas para que un presidente pueda viajar Ahora Sofía de cualquier manera de alguna intención debe tener el gobierno o la señora Boluarte para poder tramitar una medida como esta ¿qué plan a dónde piensa ir? ¿por qué le interesa salir del Perú? La presidenta fue la que presentó esta iniciativa pero lo hizo cuando todavía se estaban desarrollando otro tipo de actividades por ejemplo hace poco el presidente del consejo de ministros Alberto Taro fue el que viajó y participó en una actividad junto a otros presidentes de Latinoamérica y hubo muchas críticas porque se veía en la Corte Oficial algo alejado de los dos presidentes y también había críticas de otros presidentes hacia nuestro gobierno por lo tanto la presidenta presentó esta iniciativa con la posibilidad de poder viajar justamente de responder a estos cuestionamientos que hace más continuidad ya muy bien Sofía muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy de nada que tengan buenos días gracias Sofía López del diario El Correo desde Lima 10 y 39 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en conexión radio muy bien eso es Leonardo García y él hizo allí todos los instrumentos Leonardo está en la línea telefónica Leonardo muy buenos días gracias por atendernos César muy buenos días no a ti gracias por tu espacio por apoyar siempre al arte está buenísimo ese tema gracias eso que estamos escuchando que es Leonardo esto es Renuncio a tu Amor Renuncio a tu Amor es un tema que escribí en México con Nacho Pérez lo quise meter en esta producción discográfica y es el promocional de este nuevo álbum que saqué hace aproximadamente casi un mes y hoy justamente se estrena el music video de este de este video es un live performance realmente que hice cuéntanos cómo llegaste ahí si yo a ver tengo ya partiendo de que todos los discos son historias perdón la idea es contar historias yo hace aproximadamente dos meses vengo escribiendo y escribiendo canciones y entonces yo digo wow pero si he estado yo soy de los que escribo para mi catálogo y para otros artistas pero aprovecho mientras la estoy escribiendo estoy haciendo una producción a esas canciones al menos un 70% ya casi listas entonces las guardo así en el catálogo y un día en la noche me acuerdo en las 10 de la noche y le digo a mi novia le digo wow pero si he estado coescribiendo si he estado escribiendo al final estoy contando historia al final me están pasando cosas y en toda hay coherencia ¿por qué no saco un álbum? y ella como buena caleña me dice pues hágale hágale así fue como lo dice empecé y claro todo lo grabo yo y llamé a Vladimir Quintero gran amigo ingeniero y le digo Vladi yo quisiera que tú escucharas esto que yo grabo en casa a ver si está digamos a nivel sonoro todo está correcto y me dijo vente mañana y así fue me fui mañana al día siguiente al estudio me senté con él y me dijo no todo esto está perfecto entonces claro hay cosas yo toco toco varios instrumentos pero no hay como el que sabe sabe entonces llamé a las personas correctas digamos y cuento con unos músicos espectaculares en su mayoría todos son de Berklee que están ahora mismo viviendo en Miami y se ha logrado ese sonido espectacular ¿y quiénes son ellos? Patricia Ligia de Uruguay en el bajo está Santiago Galeano en los teclados está Pedro Bravo en la batería están ahí y buscan la voz y ese sonido es único además que sabes que estaba buscando también un sonido más fresco estos son chamos que no llegan yo me río y les he hecho broma a ellos porque yo soy el más viejo entonces ellos no llegan a 30 años entonces por más que por más que estudien a Jacob Pastore por más que estudien siempre va a ser una sonoridad más fresca y eso es lo que estaba buscando y sobre todo la imperfección de un disco porque Guillermo Carrasco me acuerdo hace como 20 días me decía bueno cuando tú hablas de que el disco es imperfecto es que si si está grabado por humanos es imperfecto sí pero traté de modificar la menos cantidad posible en estudio porque quería dejar eso allí vas a escuchar probablemente un poquitico la voz un poquitico calada de afinación ciertos detalles pero es que quise dejar que el corazón más bien hablar y contar muy bien renuncio a tu amor así se llama el EP la producción muy bien ya está disponible entonces en todas las en todas las plataformas y ya hoy mismo salió el videoclip lo pueden ver videoclip perdón lo pueden ver en youtube el mismo así tal cual como se llama renuncio a tu amor con un live performance que hice bueno te deseo todo el éxito del mundo leona suena muy muy bien de verdad gracias por tu espacio gracias César te mando un abrazo gigante fuerte el cantante y multi instrumentista leonard garcía esta vez renuncio a tu amor el próximo 29 de julio desde las 4 de la tarde es la noche de la herencia venezolana en éxito 107.1 FM te invitamos a celebrarlo y a disfrutar del juego entre los Marlins y los Tigres de Miguel Cabrera esta será la última visita de Miggy como jugador activo a el Lowland Depot Park a la ciudad de Miami donde debutó hace 20 años como Big Leaguer habrá un homenaje para Cabrera antes del juego y después habrá un concierto sorpresa y con la compra del boleto vas a recibir una camisa conmemorativa del día de la herencia venezolana y tendrás acceso a la preventa de boletos para la serie del Caribe y algo muy importante al comprar tu entrada estás contribuyendo con fe y alegría en Venezuela esa maravillosa institución educativa de fe y alegría eso sí el boleto debes comprarlo solo a través de marlins.com diagonal Venezuela marlins.com diagonal Venezuela para que así puedas contribuir directamente con fe y alegría en la noche de la herencia venezolana son las 10 y 50 minutos de la mañana las noticias de este momento en conexión radio ¿Qué noticias tenemos ya para cerrar Flor Alicia? Bueno César Miguel ayer la Corte Suprema de Justicia falló en contra de la Nación Navajo en una disputa por los derechos de agua que involucra al río Colorado durante décadas la tribu argumentó que los tratados históricos requieren que el gobierno federal garantice el acceso de la Nación Navajo al sistema de agua sin embargo Arizona Nevada Colorado y varios distritos de agua en California sostuvieron que la participación del gobierno interrumpiría su gestión del suministro de agua cada vez más reducido en opinión de la mayoría el juez Brett Kavanaugh dijo que los tratados no especificaban la obligación del gobierno federal de garantizar el acceso al agua de la tribu el juez Neil Gorsuch decidió disentir y dijo que la mayoría no entendía la solicitud de la tribu Caray mal para los navajos ¿no? qué pena hoy 23 de junio es en Venezuela el día del abogado así que felicitaciones pues a todos los amigos venezolanos que son abogados es el día de las Naciones Unidas para la administración pública es el día olímpico porque se conmemora la fundación en 1894 del Comité Olímpico Internacional es el día internacional de la mujer en la ingeniería felicitaciones pues a todas las mujeres ingenieros es el día internacional del síndrome de Dravet es el escuche esto es el día internacional de las viudas la pérdida irreparable de un compañero de vida y cabeza de familia es una experiencia dura de afrontar para las mujeres en el mundo en países en vías de desarrollo y con elevados índices de pobreza la viudedad está rodeada de estigmas falsas creencias discriminación y abusos contra las viudas vulnerando sus derechos humanos y la satisfacción de sus necesidades básicas para seguir sosteniendo a sus familias y hoy como dije al comienzo es la noche de San Juan que es la noche de San Juan aquí nos dicen es una festividad cristiana pero de tradición pagana para celebrar el solsticio de verano en el hemisferio norte a pesar de no coincidir con la exactitud de la fecha el 23 de junio con el inicio del tránsito estacional es la fiesta del solsticio la fiesta de San Juan San Juan todo lo tiene San Juan todo lo da en conexión radio es una producción de Flor Alicia Anzola para éxitos 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general María Sofía Rodríguez en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón